Llegamos a uno de los puntos más importantes pero también más difíciles para el ser humano, que es la memoria o la memorización. Todo ser humano en algún punto de su vida tiene el deseo, quiere intensamente retener toda la información, todo el conocimiento, todos los aprendizajes que lee, que escucha o que observa, ya sea en videos, en podcasts, en libros o en cursos. Pero para nuestra desgracia muchos de nosotros terminamos decepcionados de nosotros mismos porque hemos olvidado todo incluso al día siguiente. Por eso quiero mostrarte aquí una de las técnicas que considero yo que podemos utilizar para que la información que consumamos, sea en internet o en cualquier otro formato, pues se mantenga por mucho más tiempo en nuestra vida. De una vez te lo advierto, mantener los aprendizajes no es sencillo, cuesta trabajo, cuesta tiempo, cuesta dedicación. El método de memorización espaciada consiste en lo siguiente, de acuerdo a la cantidad de días en las que tú repases hay una probabilidad de que tú olvides lo que has aprendido. Por ejemplo, si tú repasas la información ese mismo día hay un 90% de probabilidad de que tú olvides eso que has aprendido. Si tú lo repasas al día siguiente hay un 70% de probabilidad de que tú lo olvides. Si lo repasas a la semana siguiente hay un 50% de probabilidad de olvidarlo. Pero si tú lo repasas un mes después de haberlo aprendido hay un 10% de probabilidad de que eso que has aprendido se te olvide. La lección aquí es precisamente que para memorizar, para retener con mayor precisión los conocimientos que has aprendido, tienes que repasarlo por lo menos una semana después y en el mejor de los casos un mes después de haber adquirido esos conocimientos para que todo eso se consolide de manera eficaz en tu propia mente. Bien, para reforzar esos aprendizajes quiero contarte algunas cosas que yo he utilizado para reforzar o para mantener por mucho más tiempo los aprendizajes que leo, que escucho o que veo en internet o en otro formato. Yo decidí crear un canal de YouTube que está estrictamente enfocado en transmitir aprendizajes o pensamientos o ideas que voy teniendo y que a mí me interesan. No lo hago en ningún momento con el afán realmente de hacerme famoso, de buscar suscriptores y followers sino realmente es una plataforma y es un ejercicio en el que yo estoy pues precisamente eso, ejercitando mis conocimientos y mis ideas y viendo cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. También hago cosas como escribir un blog y un podcast que sirven prácticamente para lo mismo, reforzar mis aprendizajes y mejorarlos. Otra forma que me ayuda a retener las ideas que para mí me resultan importantes es que las escribo o sintetizo esos conocimientos en frases y las escribo en un post-it y las pego detrás de mi puerta, de mi habitación para que cuando salga yo vea, literalmente vea las cosas que he estado aprendiendo. Entonces antes de salir de mi habitación pues me doy un tiempo para leer esas notas que he escrito y así de manera casi mecánica, manual y visual pues puedo reforzar mis conocimientos. Para finalizar esta lección me gustaría saber qué cosas se te dificultan mucho a ti memorizar, qué cosas podrías utilizar o emplear para mejorar tu memorización y si tienes alguna recomendación extra a la que yo dije aquí, por favor compártela para que los otros compañeros la puedan ver y la puedan aprovechar. Nos vemos en la siguiente lección.